Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les voy a contar una anécdota de viaje que les va a encantar. Resulta que mi alumna Silvana y Lucía esta mañana vienen a clase. Al mediodía terminan su horario de clases, toman el Belgrano Norte de Tortuguitas, viajan a sus respectivos sitios de trabajo. En el tren ellas tienen varias estaciones para viajar juntas y venían conversando sobre lo que habían hecho en clase. Frente a ellas, en los asientos enfrentados, había una señora escuchando la charla de las chicas. Entonces le dice la señora, es así, metió cuchara en la charla y dice, ¿ustedes son estudiantes de odontología? Y la chica le dice, no, estudiamos mecánica dental. Y la señora le dice, ¿dónde? En Tortuguitas. ¿Con la delgado? Contestó la señora. Y mi alumna le dice, sí, con Gabriela Delgado. Entonces a esa señora que entre las 11 y 12 del mediodía viajó en el tren Belgrano Norte, pasó por la estación de Tortuguita donde se encontró con mis alumnas, te mando saludos. Dice que ella estudia en San Miguel, lo que no sé dónde, porque hay varios institutos en San Miguel. Pero a vos, que te encontraste con mis alumnas, te mando un saludo. Y ¿saben qué es lo lindo de esto? Que así como gente de otros institutos reconocen a mis alumnos, es por eso que yo comparto las fotos y los videos de los trabajos de mis alumnos. Porque así también hay muchos odontólogos que me preguntan sobre mis alumnos para que trabajen con ellos. Así que esa es la finalidad de compartir todo lo que ellos hacen. Esa es, para mí, una satisfacción enorme cuando un odontólogo me llama y dice, ¿qué chico egresado tenés de la zona donde yo tengo mi consultorio? Eso es genial. Así que esta es la historia del día. Me encantó. Silvana, Lucía, besitos para ustedes. Sigan estudiando, trabajando, que lo vienen haciendo muy, muy bien. He, 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 he.